¿Se encuentran problemas legales? En el bufete Alberto Oscar Curet Torres se le ofrece una práctica legal confiable en el pueblo de Carolina. Con 27 años de experiencia en casos criminales y civiles, ley 54, embriaguez, daños y perjuicios, herencia, divorcios, notaría y más. Podemos ayudarle con cualquiera que sea su situación. No deje que los problemas legales le causen estrés adicional. Ponga su confianza en manos de Alberto Oscar Curet. Contáctenos hoy. ¡Gracias!